El 11 de junio se realizó la presentación de discursos en la UNAJ, legalización y despenalización del aborto, una serie de cortos promovidos por el director del Centro de Política y Territorio, Rafael Rufo, y realizado por la Unidad de Vinculación Audiovisual. En una sala del Consejo Superior repleta, luego de la proyección, se realizó un debate con los participantes de los cortos, que fue coordinada por Laura Itchard, subdirectora del Centro de Política y Territorio. Que el Consejo Superior de la UNAJ haya adherido a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se está por votar, se debe a una moción que hicieron las compañeras en la Asamblea de Mujeres en la UNAJ, que se hizo de cara al 8 de marzo de este año, y en esa Asamblea de Mujeres, las mujeres que estábamos ahí, votamos el pedido de adhesión del Consejo Superior, y el PEC lo que hizo fue como tramitarlo, porque era el que podía hacer eso. Así que nada, en este caso, como vehículos de esa demanda de las mujeres reunidas en la Asamblea del 8 de marzo. A partir de la adhesión, el PEC participó y apoyó distintas iniciativas para llevar la discusión del aborto no punible en las aulas de la universidad. Participó junto con el programa de salud comunitaria, apoyó el curso que organizó Católicas por el Derecho a Decidir, un curso de posgrado organizado por el Instituto de Salud, y el PEC lo apoyó. Bueno, y ahora estamos acá apoyando a los compañeros y las compañeras de la unidad audiovisual del Centro de Política y Territorio, que organizaron estos spots, que reflejan un poco el debate en la UNAJ. Bueno, el aborto es un tema que entra a la universidad por distintas vías, se entró por un reclamo de los estudiantes, por un reclamo del programa de estudios de género y por un reclamo de la sociedad. La universidad no es ajena a esos reclamos, así que es un tema que está en debate, que está en ebullición, y nosotros como representantes del Instituto de Ciencias de la Salud metimos también el debate dentro del instituto, de las carreras, de los programas, así que es un debate que nos atraviesa a todos. Hay diferentes maneras de incentivar, de motivar, muchas veces las lecturas en estos casos son más importantes las historias que los conceptos, así que bueno, es un buen mecanismo que nos sirve mucho para los estudiantes, para incentivarlos y motivarlos. Convocaron para el debate en la Cámara del Congreso, y bueno, es una experiencia importante, creo que todos sumamos un granito de arena, la perspectiva nuestra fue de la perspectiva de la salud pública, por qué es importante que se apruebe la ley, en qué condiciones, así que bueno, esperemos que haya servido y que los diputados estén a la altura del momento.